Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Gran Premio Japón renueva su contrato con la Fórmula 1 hasta la temporada 1024 y bueno, como sabemos el circuito normal de Suzuka va a seguir siendo, va a seguir estando como la sede oficial de este evento durante al menos tres temporadas más y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno bueno, luego de cancelar la versión del 2020, el Gran Premio Japón, la temporada anterior a causa del COVID-19 la Fórmula 1 programó para el próximo 10 de octubre el regreso de este histórico Gran Premio un evento que ahora se sabe que va a continuar en el calendario como mínimo hasta la temporada 1024 bueno, luego de unas negociaciones entre la Fórmula 1 y el promotor de carreras, o sea, Mobility Land el Gran Premio Japón confirmó que la categoría reina del automovilismo mundial va a visitar este icónico trazado normal durante al menos tres años, más de lo previsto, con el circuito Suzuka siendo de nuevo la sede oficial de esta histórica competencia bueno, como sabemos desde la temporada 1987 el trazado de Suzuka fue el encargado de recibir a la Fórmula 1 en la gran mayoría de las versiones del Gran Premio Japón bueno, algunas por ejemplo se corrieron en el circuito Fuji Speedway construyendo una historia y una leyenda bastante difícil de igualar y superar en la categoría reina del automovilismo llegando a convertirse en uno de los eventos más emblemáticos de la máxima categoría bueno, gracias a la gran base de fanáticos a la Fórmula 1 que tiene Japón y sin olvidar al joven y emocionante talento Yuki Tsunoda piloto que se convirtió en el primer corredor japonés en llegar a la categoría reina del automovilismo mundial desde la temporada 1014, obviamente el último fue en ese año Kamui Kobayashi la Fórmula 1 va a continuar trabajando con el promotor de este evento para aumentar aún más la popularidad del deporte en ese país bueno, por su parte, su CEO, o sea Stefano Dominicali, se mostró bastante satisfecho con este nuevo acuerdo y esto fue lo que él dijo bueno, bueno, conocemos Kaoru Tanaka quien es el presidente y director responsable de Mobility Land Corporation también quiso dar unas palabras al respecto para terminar con el comunicado como resultado de las repetidas negociaciones con la Fórmula 1 hemos podido concluir un nuevo contrato para albergar el evento de 2022 en adelante estamos decididos a continuar nuestros esfuerzos para que Suzuka continúe siendo amado por todos los aficionados y con esto me despido, adiós, comifuera, chao